Hola, Gedi, ¿cómo estás? Gracias por concedernos esta entrevista. Con gusto. Trabajo no es tan conocido aquí en Perú, lamentablemente, lo que a mí me parece un poco descarado de nuestra parte, porque no es que nos sobren artistas como tú. Que no vivo acá, pero sigo siendo peruana, quiero decir. Es decir, apenas llego al Perú, de nuevo resale todo. El idioma se me está perdiendo un poco, debo decir, a veces busco demasiado las palabras o pregunto a la gente, ¿se dice así? Porque no estoy segura. Pero eso es algo que se puede recuperar. Claro. Lo que no se pierde es que siempre llegas a un baño de ternura, cuando llego acá, que no existe fácilmente en un país, que no es el país donde hayas nacido. Supongo que, o sea, no supongo, de hecho, se siente en las películas que has hecho aquí, se siente como que una mirada que no vendría de otro lado que de una persona que es de aquí, que entiende cómo son las cosas aquí. Sí, por eso no me llegan a colocar en ningún lado. Quiero decir, como cine holandés, no tiene nada que ver con el cine holandés. Pero no sé si tenga que ver con el cine peruano, no creo tampoco. Y eso viene del hecho de que estudié cine en Roma y que de ahí pasó mucho tiempo hasta que regresase al Perú. Yo volví en 1989 para enseñarles a mi esposo y a mi hijo un poco de lo que era mi país. Entonces estuvimos en Lima, fuimos a Cusco, en fin, a los lugares donde la gente va para ver un poco del Perú. Y fue ahí, en 1989, donde nació la idea de Metal y Melancolía. Porque ahí fue la primera vez que me encontré con un chofer, un taxista, que hacía ida a su trabajo y vuelta del trabajo, hacía taxi para pagarse la gasolina para el carro. Ah, y así es como sacaste esta idea. Sí. Cuando volviste, ¿cuáles fueron tus primeras sensaciones de como que del país? Que el Perú había cambiado completamente. Es que el niño estaba vendiendo un rollo de papel higiénico. Caminaba con el rollo de papel higiénico y decía, papel higiénico, papel higiénico. Un rollo. Dije, ya esto ha llegado. Si hay un niño que camina con un rollo de papel higiénico que seguramente se lo habrá robado de algún restaurante o habrá entrado y debe estar, las cosas deben estar bien mal. Y sí, estaban bien mal. Era Alán García que había destruido la... Era justo el momento donde los bancos habían sido estizados, todo estaba... Sí, quiero decir, la crisis era tan grande que encontrabas al contable, encontrabas al periodista, al actor, al policía, encontrabas a todo el mundo. Al actor. Encontrabas al señor que... Claro. Me recuerdo que... Creo que había trabajado en un banco, si no me equivoco, y hacía taxi para comprar las medicinas para su hijita que tenía leucemia linfática aguda, como me recuerdo el nombre exacto de la enfermedad de niño. Y el documental, después de varios años de trabajando en ficción, me dices que llegaste, ¿no? ¿Cómo así fue ese paso? Fue la necesidad de... De remover tu cabeza y acercarte un poco más a otras cosas que no conocía del cine mismo. Saber improvisar mucho más. Y era... Eso es lo que descubrí. Mi propia curiosidad que necesitaba desarrollarse y poder estar libre, liberarse y... saber funcionar. Entonces, yo pensaba ser una persona bastante intuitiva y el documental me permitió... Permitió mucho más... Abrir esa vena en mí misma. Y... ¿Cómo es este... El proceso en el que... Llegas como a querer contar las historias de estos personajes que protagonizan tus documentales, ¿no? Como a interesarte por... Como sus pequeñas particularidades, ¿no? Y a querer contarlas. Porque soy una persona muy curiosa. Me encanta... Conocer a gente nueva. Hablarles. Sobre todo cuando no hay guión. Como el que tienes tú ahí. Simplemente conversar. Es difícil también encontrar personajes así como el señor Gómez o como los taxistas de Metal y Melancolía. Claro que es difícil. Pero sí... Creo que... Cuando me preguntan a mí... ¿Cuál es el secreto de un buen guión? Yo les digo... No se rían. Pero es saber lo que uno busca. Es el secreto del buen guión. Saber lo que uno busca. Y dar las trazas de cómo uno va a querer ir a encontrarlo lentamente. En Metal y Melancolía yo me iba a pescar. Regreso o no con un taxista interesante. Y simplemente era en un par de minutos ver si el taxista con el que regresaba podía ser una persona interesante. Así hay un par de personajes muy... Sí, improvisados en Metal y Melancolía porque no sabía casi nada de ellos sino había una palanca de parche palanca de cambios parchada o el señor el señor hablaba de vez en cuando hacía daba utilizaba palabras en inglés entonces te decía ¿Han trabajado en algún lugar donde hablan inglés? ¿Dónde será? Entonces son un par de cositas que te llevan a tener más curiosidad por conocerlo. y entonces te lanzas a esa aventura que puede fallar y está bien que falle porque claro que han fallado pero eso no lo ves en la película. Por eso hay cientos... Bueno, muchas gracias por tu tiempo y ha sido muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!